¿Qué es el gobernador Flavino Ríos Alvarado? Al interior de las recién remodeladas instalaciones, dijo que en Veracruz las maestras y maestros, a pesar de las carencias que pudieran existir, todos los días van a la escuela y van a impartir sus conocimientos y enseñanzas con mucho cariño y amor a los niños, niñas y jóvenes. Me siento, de veras se los digo hoy, realmente orgulloso pero satisfecho del sistema educativo de Veracruz. Este Jardín de Niños, Ramón López Velarde, es ejemplo de la eficacia del programa Escuelas al Cien en nuestro estado. Es el apoyo también que el gobierno federal, que el presidente de la república, Enrique Peña Nieto, que el secretario de Educación, Aurelio Nuño, le brindan y le dan a Veracruz. Aprovechemos bien estos recursos.